Hola, ¿qué tal? Sí, esto no es publicidad de verdad, solo soy yo y tengo 15 segundos para pedirte que por favor actives la campanita, ya que YouTube no funciona bien. Además de ello, puedes patrocinar al canal, desbloquear a suculentos emotes. Nada más, gracias. Hello, Sir, Kyle here y ¿cómo estamos? Sir, what is it? Espero que lo estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en la pequeña review de una nueva arma creada por los suscriptores. Y en esta ocasión tenemos esta arma de acá, que Dios mío, se ve muy bien, pero no les voy a pasar a mostrar solamente la sombra, porque en serio, es una grandiosa idea. Pero bueno, antes de pasar esta arma, tenemos que pasar a otra, que es un tanto antigua. Es de la old school más que todo, o sea, todos los que somos old gunners sabemos de esta arma, la utilizamos regularmente, amamos el arma, amamos la textura, tiene mucha historia. Y estoy hablando de el megadestructor. Aquí tienen el arma. De momento no lo puedes comprar, solamente lo puedes obtener por medio de tickets en la galería. Y eso, si es que has visto el arma, si no, va a ser un tantito imposible. Pero el arma es OG, o sea, old gunner. Y Dios mío, la textura es increíblemente buena. Es de color diamante, como podrán ver por ahí. Y no solo eso, sino que la forma del arma, Dios santo, es una de esas escopetas tan conocidas. Y de hecho, es creo que la única escopeta que tiene mira, porque tiene una mira de por 2 o por 4. Pero, Dios mío, tiene una mira, una escopeta, que tiene una fucking mira. Eso no es de creer. Y bueno, tenemos la evolución de esta arma, ¿sí? Por si no lo sabían, esta arma ahora tiene una evolución. Y estamos hablando de la nueva creación, que es el Ultra Destructor. Míralo, men. Este es el Ultra Destructor. Puedes ver que, a grandes rasgos, es un tantito diferente al otro. Pero, que es un tanto similar tanto por el color, y también por algunas partes que tiene por ahí. Ahora, ¿en qué se diferencia el Mega Destructor del Ultra Destructor? Primero que nada, el Mega Destructor se encuentra dentro de categoría principal. Pero, el Ultra Destructor se encuentra dentro de categoría francotirador. Pero, eso no es lo que llama la atención de esta arma. Sino que, al estar dentro de categoría francotirador, esta arma sigue manteniendo ese atributo de escopeta. Sí, es la primer y única arma que es escopeta, y que al mismo tiempo se encuentra dentro de categoría francotirador. Esto es para, boom, Mind Blow, para que te explote la cabeza. ¿Cómo va a funcionar esto de escopeta y que va a estar en francotirador? Circle, por favor, explícamelo. Te lo voy a explicar, ¿ok? Primero, más que nada, fíjate en la mira que tiene. La mira es de por seis, ¿ok? Con esa mira, ya de por sí está dentro de francotirador. Pero, bueno, acá vamos a explicar algo muy importante, y es que muchos saben que las escopetas son eficientes de cerca y no de lejos. ¿Por qué? Porque al momento de disparar, se liberan los perdigones. Y muchos me preguntarán, ¿qué son los perdigones? Son como pequeñas bolitas o esferas de metal que están dentro del cartucho de la escopeta. O sea, sé que cuando tú disparas, liberas muchos perdigones y estos son más eficaces si es que disparas de cerca. Si es que disparas de lejos, los perdigones son tan pequeñitos que se van a perder en el aire y, pam, no van a ser tan eficientes. Así que por eso una escopeta es buena de cerca. Pero, ¿en qué se caracteriza el ultradestructor? Que sí, tiene perdigones, pero estos perdigones ya se van a activar a medio vuelo. O sea, que si tú disparas y a mitad del camino ya está yendo la bala, ahí recién se van a abrir estos perdigones y ya van a atacar al enemigo. Así que yo creo que es una buena forma de que funcione esto de estar juntando el francotirador con el escopeta. Y que pues quepa con el ultradestructor. Así que, nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Mmm, no sé. Yo le doy una calificación de 7 de 10. Tampoco es que hay que hacerlo muy OP. Si es muy OP, ya saben que la gente se queja y se queja. Y pues no podemos hacer nada más con respecto a eso. Pero, si le damos un poquito menos de eficacia, creo que sí podría estar dentro del rango de arma utilizable. Así que aquí tenemos la evolución del megadestructor. El ultradestructor. Dejen en la caja de comentarios qué opinan con respecto a esto. Yo en lo personal amo la idea. Quisiera que lo implementen. Pero bueno, vamos a esperar un tiempo a que Pixel Gun 3D se lo piense. Que ve el arma primero y diga, hmm, puede que sí, puede que no. Bueno, dejémosle a Pixel Gun 3D. Pero de verdad, en serio, me encantaría ver un arma que haga referencia al megadestructor. Ya que pasaron años y no tenemos ningún update ni ninguna actualización de esta arma. Así que, ahora sí, eso sería todo. Nuevamente, gracias por ver el video. Por favor, usen la caja de comentarios para ver si es que es una buena idea. Es una buena arma. Les encanta la textura, el color. Déjenme saber qué es lo que les gusta más de el ultradestructor. Así que, conmigo será hasta la próxima. Tengan un muy bonito y hermoso día. Bye bye, Sir Buddies. Cuídense mucho. Bye. Bye.